de la República Dominicana. Ahora vamos a ver un poquito de la entrevista del jefe de la Policía Nacional que le realizara Alicia Ortega. Adelante mi hermano Víctor, vamos ya. Actos que inicialmente recolectaron porque había personas que habían ido a denunciar a la dotación de abonado que un vehículo blanco con varios elementos lo habían despojado de una pasola. ¿Una pasola? Una pasola. General, yo creo que cuando las personas en casa que estén viendo la entrevista digan por una pasola, ¿por una pasola se monta un retén de esa índole? Cuando se alerta, habían otras denuncias en el día, se pensaba que era, o habían dado la alerta que una banda de atracadores estaba quitando pasolas en abonado. Procede el retén. Lo que no procede es el uso. Yo quiero hacerle un llamado al jefe de la Policía, uno de los mejores investigadores que tiene la República Dominicana. Si usted analiza la mirada y los movimientos de la cara del jefe policial, usted tiene como inteligente que está mintiendo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando se está interrogando una persona, lo primero que le dice el INTE, el que está interrogando, no me mueva la vista de mis ojos. Tiene todo el tiempo de estar chequeando lo que yo estoy hablando. El jefe policial miraba para abajo, movía los ojos y estaba, miren, el movimiento de la cara identifica que está mintiendo. Se lo digo yo, que sé de ese negocio. Cuando usted está interrogando a una persona, usted no puede mirar para los lados. Tiene que ver a mí. Yo le estoy haciendo preguntas y usted me la está contestando. Si me está petañando, me muto y movía, hay problemas. Entonces, eso pasa con el jefe de la Policía Nacional. Voy a abrir la línea de teléfono. Voy a abrir la línea de teléfono.